Y empiezan las clases mañana Así que, todas las madres que están acá, que dejaron a los neles, quién sabe con quién Preparen la mochila, la cazuchela Y bueno Este tema es la Cuba para todos ustedes Vamos a hacer una cosa, ahora, ahora Vos seguís, seguimos Vamos a presentar a la banda Y a uno Pero no lo voy a hacer yo porque Ya hablé demasiado, lo voy a dejar a mi compañero, hermano Así lo haces un poco Pero Bueno A mi me toca al principio y al final, ¿no? Vamos a ir logrando uno, pero uno Haciendo más cuando siento Acuérdense que cada uno de ellos fue el que esto nos salió Arriba, ¿eh? Y siempre empezamos con el sector más serio Vamos a arrancar Con la segunda guitarra Un saludo Juntan los votos futuros A los precios A los precios A los precios A los precios Bueno, chicos, miramos a la pantalla que están los chicos, los jóvenes. En el saxo, hermanos y hoy vengo. La después, eh. Bueno, vamos a que le dé precaria. La toque. Y no la animada. La única mujer. Con tan suelo y amor de la edad. De bonita. De la carpeta. Soy marihuelvo. Ahora, aplausos. Vamos a ver. Y no la animada, no la animada. Sí. Vamos a ver. Y no la animada. En el barco Eso no lo mata más El más serio del equipo Vamos a dar un fuerte aplauso Aplausos Y bueno Tomás en serio Si Ahora No la voy a dejarlo Y tendrán Aplausos Vamos a dar un fuerte aplauso Alejandro Alanzo Alejandro Alanzo Aplausos Incluyora Alejandro Alanzo Aplausos 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 La primera guitarra 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 La primera guitarra